I don't want to blame but all And it, uh, uh, uh Rosalía, eh, has desafinado bastante regularmente durante el tema No puedo hacer todo Ya pues No puedo hacer todo, he intentado interpretar, cantar y bailar Me pidió, se lo me pidió fuerza, pues aquí tiene fuerza He intentado hacer lo posible, te odio No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas Y aprender de profesionales como vosotros Y yo acepto tu opinión Tienes que sacar algo de carácter y algo de voz Ahora mismo Soy un feliz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!